Música Nací en Sarrero en el 34 La infancia de uno no tuvo Porque legalmente cuando uno se crió En Sarrero había escuela un año Y después a los 8 años y 3 meses Papá se vino a día de fortuna Y ahí no había nada más que ¿Qué le puedo decir? Como es una señora Montaña y barrial y no más Esa fue la infancia de uno Y ya de los otros años Ya uno a los 10 años Ya lo ponía a ordeñar cualquier vaca Por el bravo como fuera Y ya lo ordeñaba como si fuera cualquier hombre Porque no había nada Era lo único que usted podía hacer en esta vida Uno tuvo Para ser como ligera Uno en estos tiempos Cuando uno se crió No tuvo juventud Porque uno trabajaba nada más Trabajé toda la semana En una finca ahí en Agua Azul Que nosotros lo criamos ahí en Agua Azul Y ahí usted trabajaba de lunes a sábado Todos los días de las 4 de la tarde Uno lo enseñaron a trabajar Todas 10 horas por sábado Mediodía Después los domingos Ahí uno había fortuna ya haciendo Unos 15 y 16 años Olarle para atrás de una bola Que era lo único que había que hacer No había otra cosa que hacer Nada ¿Cuándo empecé yo? Ya con Agua Azul A los 27 años Yo empecé ahí en Monterrey En aquellos años Ya había finca Al otro lado del río Entonces ahí me hice yo Una finquita Más o menos Eran como unas 130 manzanas En ese tiempo Uno iba como ligera Pensando en tener una media lechería Porque tenía que ver cómo se sostenía Y cómo vivía Y el ganado de engorde Era tan buen precio Que cuando casarlo con el cuento Yo engordé 10 toros Y los vendí A mil pesos cada uno En Montesillo Sácale este número Y es 3 años y resto En aquel tiempo Eso valía un toro 500, 600 kilos En esos tiempos Lo arriaban hasta allá Arriaban No había camión No había nada Y el río Ahí en ese tiempo El río Era el arenal Ese era el único Ahí uno no se vería Cómo lo pasaba Pero tenía que pasarlo Mira uno Cuando los toros de monta Empezó ya Ya haciendo Ya como te dijera Haciendo un señor Ya Yo empecé Cuando Monterrey Hicieron el redondel Entonces cuando eso Hició un redondel ahí Entonces yo tenía Ya esta finca aquí Entonces yo aparte 14 toros Yo antes tenía El guillo ganado Y ahí me llevé una corrida Que apenas cupieron 11 En el camión No le cupieron más 2 Verábamos el resto Y tenía 14 Todos a prueba Y cuando eso No había fiesta Ahí cuando yo empecé A meterme En ese juguetico Mira uno En aquellos tiempos Tuvo muchos toros buenos Que la palabra es esa Pero aquí había un toro Que le decían al emperador Que fue uno de los mejores Toros de esta zona En esos tiempos Entonces era muy mansitito Era un toro bonito Para verlo Y bueno Era de monta Yo en esos tiempos Tenía la corrida entera 12 o 14 Los años a uno Lo van acomodando Aunque no quiera acomodar Si lo acomodan Y ahí andé Y hasta estos momentos Ahí estoy yo ya Ya Acomodadito A lo que Dios quiera Y a lo que usted pueda Le dije a la gente Vaya Azul Que yo para ese tope No Yo no sirvo Yo no puedo caminar Vea Yo me siento un ratito Camino un poquito Tengo que sentarme Que ya no Ya los pies No 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 Hace un año Año Y resto para acá Que ya no Montarme en una juma Tengo que sentarme en una juma Tengo que sentarme en una juma Tengo que sentarme en una juma Y resto para acá